A partir de enero del año 2020 empezamos con Yana un proyecto el cual está acaparando toda nuestra atención y ocupación y es IndraDev International Yoga Virtual School. El proyecto se complementaba con los cursos a distancia, los viajes que pensábamos hacer y que hicimos con algunos de ellos atendiendo congresos a nivel internacional, como el que estuvimos con Larry en California. Seguimos con los cursos a distancia y habíamos empezado con las clases online. La pandemia indudablemente alteró en parte nuestros planes y nos empezamos a dedicar y a perfeccionar lo que era el trabajo online, así como también tuvimos que tomar el instructor de yoga que se estaba haciendo de Mastol en Buenos Aires. Suspendidas las actividades presenciales, ahí es donde con Yana estuvimos trabajando a fondo y estudiando la mejor manera de transmitirle a nuestros alumnos esa experiencia que habíamos vivido a través de muchos años de gozar de la presencia de nuestra querida maestra Amata Shindra Devi. Fue fácil, no, pero aprendimos y nos amigamos con la tecnología, pudimos mejorar nuestra práctica y esa misma transmitírselo a nuestros alumnos, que el día de mañana, ya sea de manera virtual o de manera presencial, van a tener que estar al frente de una clase. Así mismo con nuestros alumnos que no están en el instructorado, también cómo enseñarles a recibir la enseñanza. Al principio hubo toda una especie de rechazo hacia esta forma, pero bueno, la realidad es la que manda y tuvimos que adecuarnos. Nosotros, a medida que iba pasando el tiempo, nos íbamos maravillando de las cosas que podíamos transmitir y que creíamos que eran medio imposibles a través de una pantalla. Hoy podemos ver a través de algunas imágenes que hemos recopilado, las cosas hermosas que pudimos trabajar y la evolución que están teniendo los alumnos. Con respecto al instructorado, podemos decir que tuvimos una asistencia sumamente interesante. Hubo mucha continuidad y una evolución muy grande en el trabajo de cada uno de ellos. Con respecto a la gente que estuvo trabajando con las clases de Yoga Total Online, también hemos tenido una buena concurrencia y además el compromiso que estos alumnos tuvieron a lo largo de todo el año. Seguimos también con lo que son las clases de embarazada que hemos implementado en nuestras clases. O sea, tenemos el grupo separado con una muy linda experiencia. Y con respecto al instructorado, la novedad que podemos decir es que hemos incorporado lo que es la práctica pedagógica que era la que más me interesa desarrollar y si podíamos hacerlo a través de esta realidad virtual. Para asombro mío y de Iana, le puedo decir que nos sorprende el grado de profesionalidad y de interés y aplicación que tienen los alumnos en este tipo de práctica pedagógica y cómo vamos transmitiendo ese conocimiento. Ese conocimiento está madurando en cada uno de estos alumnos y lo están poniendo en práctica a través de estas clases. Uno de los principales objetivos que teníamos nosotros era cómo mantener viva la enseñanza de nuestra querida maestra Matejindra Debi. Lo que puedo decirles es que creo que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de que hay otras maneras de transmitir y de llegar a la gente. Hoy tenemos la posibilidad de que alumnos que no están radicados en la misma ciudad en que estamos nosotros puedan recibir esta enseñanza. Llegamos a Estados Unidos, a América Central, América del Sur, Europa. Hemos tenido series de conferencias con Estados Unidos, con la India y con Europa también analizando cuáles son las distintas visiones del yoga que se viene en el mundo después de esto que estamos viviendo. El resumen que podemos hacer es que a pesar de todo lo que ha sucedido, los alumnos están recibiendo la enseñanza. y estamos tratando con Coñigana de que esa enseñanza se mantenga viva a lo largo de los años, más allá de nuestra presencia o no. Y tenemos estas semillas que estamos sembrando y que lo toman con seriedad y que se sienten consustanciados e identificados con la escuela de Indra Devi. Indra Devi definía al yoga como un arte y ciencia de vida que nos ayuda a desarrollar nuestros aspectos físicos, mental, emocional y espiritual del ser humano. Volcarlo a eso en las clases requiere de una ciencia y es por eso que Marta Chilo se llama un arte y ciencia de vida. Y lo interesante de esto y el método de Indra Devi es que si bien nos daba pautas, esas pautas eran generales y cada uno va ayornando esa práctica de acuerdo a la posibilidad de cada uno, a su propia historia, a su propio carácter, a su propia personalidad. No era algo que teníamos que de alguna manera limpiarle la cabecita a la persona y empezar a ser un ser nuevo. Lo que estamos tratando es hacer, renovar el pensamiento, renovar la actitud y ver la posibilidad hermosa que tenemos de desarrollarnos nosotros como seres humanos, como personas. El yoga puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Esto es lo que Marta Chilo siempre nos decía. Y les puedo asegurar de que yoga nos ayuda a cambiar la vida de cada uno de los que lo practicamos. Pero no practicar por el tema de hacer una postura, sino en su totalidad, su parte física, su parte mental, su parte emocional y cómo ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Si el yoga no podemos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, es como una prueba de laboratorio, queda dentro del laboratorio. El yoga nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos. Y que la luz, el amor, la paz, la salud, la alegría, esté presente en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, en cada actitud y cada paso que damos en nuestra vida, a partir de hoy y por siempre. Om Shanti. Amor y paz. Amor y paz.